Un terreno ubicado en la urbanización Cordero Tejada de esta ciudad ha creado un impase entre la Junta de Vecinos de la localidad y la Unión de Juntas de Vecinos del Municipio, mientras que la presidenta de la Unión, Odilín Morel, alega el terreno le pertenece a la entidad que representa obtenida por una permuta. A través de una permuta que realizamos con el Ayuntamiento Municipal a raíz del asesinato del director Porfirio Vérez y la profesora Adelaida Pérez, ahí en la Alta Gracia. Nosotros teníamos nuestro terreno en la Alta Gracia, entonces ahí no había dónde construir la escuela. Nos reunimos, ellos nos solicitaron, entonces llegamos a un acuerdo de reunirnos con el Ayuntamiento que se hiciera una permuta con el terreno de la Unión y que el Ayuntamiento cedería el área verde que le tocaba en la urbanización Cordero Tejada. Pero no todas, porque a ellos le dieron una parte, a ellos le dieron donde se construyó el parque y donde se construyó la iglesia. Entonces a nosotros nos dieron otra parte para la construcción de nuestro local. Por otro lado, el presidente de la Junta de Vecinos de la Urbanización Cordero Tejada sostiene, buscan un terreno para hacer una cancha deportiva para jóvenes de la localidad. Nosotros como nueva Junta de Vecinos de acá de la Cordero Tejada estamos indagando cuál es la situación real. Tenemos una población de 30, 35 jóvenes que necesitan hacer deporte y que no tienen dónde hacerlo y que tienen que salir de aquí arriesgándose, exponiéndose. Y entendemos que ese terreno que está ahí ya unos 15, 16, 17 años, vamos a decir, yo no diría va a Dios porque tiene frutos menores sembrados y otros arbustos. Lo más idóneo para obtener esos terrenos, para hacer unas edificaciones, hay una cancha mixta y un espacio para que hagan vida las mujeres y todo. Porque no la comunidad en general, un centro comunal sería la comunidad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.